Un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo. Estoy con mi amigo Víctor, por fin de Nubicomix. Estamos manejando los mangas que son de Panini, la Manuco Panini, tenemos una variedad como es este recado, Naruto, One Piece, Sencilla, Ashok que acaba de salir, en el topo 6, tenemos un gol super y el ataque de los cantos, de remolgas y una variedad de mangas que tenemos aquí. Así es, de hecho sigue lo que tiene es Asesination Classroom, Fairy Tail, Ayoshiki, Nesun Shigito, Tokyo War, hay una gran variedad de mangas que pueden encontrar, si les falta alguno de sus colecciones, aquí lo pueden encontrar con nuestro amigo Víctor, miren. Contamos con Alba, tenemos en la compra de tres estampitas, te lleva regalado el álbum de L.O.R.L.M. Estas son muñequitas que han mostrado muy popular últimamente, realmente. Aquí pueden ver el álbum, ya saben que con tres estampitas se lo pueden llevar, para aquellas que les gusten estas muñecas, que cada uno sabe lo que les gusta. Igual tenemos Soy Luna, que igual me han vendido las niñas, las pequeñas a preguntar, en la compra de tres estampitas te llevas el álbum, gracias. Igual tenemos el álbum de Pastadura de Caballeros de Soviato. Este es para un coleccionista, si pueden ver. De hecho viene completamente sellado. Aquí pueden ver la portada, con el Patiarka, y esta es la contraportada. Aquí también pueden encontrar los obras. ¿Qué costo tiene? 120,000. 120,000. En la compra de la compra, todos tienen precio de contraportada. Cualquier duda, cosa, puede preguntar igual. Igual tenemos el de Harry Potter, el álbum que es como un tipo periódico. En la compra de esos te llevas tres sobrecitos que trae cinco estampitas. Así es, eso es lo que estoy viendo. Para aquellos fanáticos de Harry Potter, es como un gig para empezar, la verdad. Es un álbum más 20 estampitas, las estampitas son tres sobres. Me parece. Y el, como menciona, es un periódico muy alusivo a lo que es estas películas de Harry Potter. Así es, y ya cada estampita tiene... El de Caballeros de Soviato, cada sobrecito está en $10 pesos. El de L. Vale está en $11, y el de Carly está en $12 pesos. Así es, y todo eso lo pueden encontrar aquí con nuestro amigo, Tenumbi Homies. Así es, nosotros estamos en la Plaza de la Fintología, Local 589 en la zona Brique. Abrimos de lunes a sábado, de 11 a 7 de la noche. Los domingos, pues probablemente estamos haciendo inventario, no abrimos y arrancamos otra vez los lunes. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario de alguna manga que necesiten o que les hace falta, nos puede hablar a nuestra página de Facebook que es Panini Manga Tabasco y Tenumbi Comics Villahermosa. Ahí nos puedes ubicar y cualquier post o comentario, ahí con gusto, un servidor, ahí le estamos respondiendo. Pues ya saben amigo, como les comentábamos, si les hace falta algún manga especial, pueden preguntar disponibilidad, que ellos pueden checar si realmente se puede conseguir o no, o si va a llegar o algún estreno pronto.